La salsa, el son cubano, el bolero, el chachachá y el mambo sonarán con la agrupación Charanga La Frontera este jueves 9 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer en el Congreso Escultura. Una agrupación que retomando los sonidos de la vieja guardia brindarán un espectáculo lleno de una sonoridad muy particular que ellos mismos han denominado como Salsa Montañera. Una invitación al diálogo entre el arte y la política que estará acompañado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Un evento gratuito articulado entre Canal Congreso y la Presidencia del Senado. Quiero invitarlos para que este próximo jueves 9 de marzo nos acompañen al Congreso Escultura, un evento que se va a desarrollar en las instalaciones del Congreso a partir de las 4 de la tarde. Entrada libre. Encuentra el link de inscripción en nuestros canales digitales como arroba se congreso jones. ¡Gracias! ¡Gracias!